¡Aca estamos con Teresa Peña! ¡Bienvenida, Teresa! Buenas tardes, Fito. ¿Cómo estás? Acá estamos mirando la fase de la luna. Parecería ser el once. El once, luna llena. El once, luna llena. Puede ser, sí. ¿Cómo anda, Teresa? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos trajo hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Fito? Del ocultismo. ¿Vamos a hablar? No, porque vos mezclás ahí un montón de cosas y la gente dice el ocultismo, pero negativamente lo dice el ocultismo. ¿Por qué negativamente el ocultismo? No, hay gente que trabaja muy bien. O sea, yo no digo que no haya gente que lo use o que malogre esa profesión, pero en sí que lo hace bien como astrólogos, metafísicos, ocultistas, espiritistas. Toda esa profesión, digamos, si es bien usada, ayuda mucho realmente a las personas. Muy bien. Ahora, si es mal usada, trae muchas complicaciones. Puedes trotear, pero me nombraste un montón. Me decía la gente que trabaja en... ¿Metafísica? ¿Metafísica? En ocultismo, todo lo que sea esotérico, espiritistas y astrólogos. Muy bien. Que en eso me incluyo yo. Muy bien. ¿Y se dio en tu carta? Sí, yo tengo... Mi carta realmente marca muchísimo lo que hago. Ah, mirá. Tanto es así que yo cuando fui a hacer una consulta en el año 88 con Boris Christophe, que fui con una amiga, me llegó, fui acompañada de una amiga realmente. Sí. Cuando él vio a mi carta, me dijo, y yo en ese entonces era comerciante, y me dijo... ¿No tenías nada que ver con él? Nada que ver. Y él me dijo, tú vas a terminar haciendo lo que hago yo o parecido a lo que hago yo. Le digo, yo sé que soy de Sagitario, le digo, porque lo leo en los diarios nada más. Me dice, vas a terminar haciendo lo que hago yo. Después del año 92, 93... Y tal cual. Tal cual. Qué brutal. Creer o reventar. Creer o reventar. Bueno, los aspectos que hay que tener, digamos, para trabajar bien en esta profesión, ¿no? Antes que nada tenemos que tener un Neptuno y un Urano poderosamente bien aspectados. Que estén aspectados muy bien con los planetas de la inteligencia, con los significadores de la inteligencia. Que los significadores de la inteligencia son Mercurio y Saturno. Bueno, Mercurio porque es toda la parte intelectual, digamos. Y Saturno que es la parte de la memoria y la sabiduría. Que muchas veces, por lo general, la gente que trabajamos en estas cosas ya como que venimos con cosas de atrás, ¿no? O sea, de alguna manera... Con vías anteriores. Exacto. Traes cosas que ya, digamos, dones o como los quieras llamar, que ya los traes desde atrás. Bueno, entonces teniendo, primero que nada, entonces como dijimos... Esos dos bien afectados. ...Neptuno y Urano bien aspectados, poderosamente afectados con los de la inteligencia. Y la memoria. Y la memoria. Esa que es Saturno y Mercurio. Después tenemos que ver cómo está nuestra casa uno, que somos nosotros. Ajá. O sea, ver cómo, si realmente tenemos carisma o no. O si podemos malograr la situación. Porque la personalidad que vos tengas también le podés dar buen uso o mal uso a eso. Ah. ¿Ah? Después tenés que mirar la casa tres, que es la mente. La casa nueve, que es la mente superior. ¿Ah? Pero, esperá, esperá. Pero la casa tres, que es la mente, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que haber para qué? Y tendría que estar Mercurio. Yo, por ejemplo, tengo Urano en la casa tres. Ah, uno de los dos. Exactamente, uno de los dos. Entonces, o podés tener también un Neptuno en la casa tres. O de repente no tenés nada, pero si tenés... Pero los tenés en la nueve. Exactamente. Que la nueve es la... La nueve es la mente superior. Ah, ahí. Es el estudio elevado. Es la casa de la religión, la casa de Dios, como siempre decimos, ¿no? Después tenés que tener la diez también, la casa diez bien aspectada, porque la casa diez, si vos la tenés... ¿Y qué era la casa diez? La casa diez, evite que está la casa uno, la dos, la tres, la cuatro. La casa diez es la casa de la profesión. De la profesión. Esa te va a dar la profesión si realmente vos vas a tener éxito o no en esa profesión. Pero también si las personas que trabajamos en esto tenemos una casa diez mal aspectada, no, con los maléficos arriba, o sea, si está un Martes, si está un Saturno, si está un Plutón y sobre todo mal aspectado, nosotros hacemos abuso de esa profesión y podemos de alguna manera... Hacer daño. Hacer daño a las personas. O sea, es un mal uso sobre los demás. Hacer daño a ti mismo, porque siempre que haces daño a los demás te están haciendo daño a ti mismo. El rebote existe, o sea, la ley de causa y efecto, como digo yo, el boomerang existe. No te salvás de ese boomerang. O sea, vos hacés algo malo y dártelo por seguro que a los tres minutos, o a los tres días, o a los tres años, tú lo vas a recibir, sí o sí. Bueno, entonces, el malograr realmente con todo eso son las personas. Por eso cuando... Hay que tener mucho ojo a las personas que se va a hacer lo que sea. Puede ser el Tadot, puede ser, como dijimos, la metafísica. Sí, sí. Este, el budismo, no importa lo que sea. Lectura de mano. La lectura de mano, la lectura de café, no importa lo que sea. Pero por lo menos que la persona sea bien, que no use eso como una herramienta. O sea, que ahí hay que tener atención a la casa 10. La casa 10 que no haya maléficos. Si hay maléficos... Ojo que la casa 10, para cualquier profesión la persona, si tiene un Saturno y un Marte la persona en la casa 10 mal afectado, esa persona va a hacer abuso de la profesión para sacar de alguna manera provecho para sí misma. Por eso es que es tan importante de repente mirar siempre la carta natal de la persona. Después otra de las cosas que, por lo general, los que trabajamos en estas cosas así, tenemos estelium. Que es conjunción de planetas en algún lugar. Muchos planetas juntos. ¿Y dónde? Por lo general están entre la 8 y la 10. O en la 6 y la 8. Porque la 6 es la del trabajo y la 8 es la de las cosas ocultas. Pero siempre hay estelium. Siempre vas a encontrar, en las personas que trabajamos en cosas ocultas, que hay estelium, sobre todo, como dijimos, en la 8, en la 6. Una sobrecarga de planetas. Una sobrecarga de planetas. Yo este vi, estuve mirando hoy por internet, porque, por ejemplo, André Barbot, que es un astrólogo francés, que hoy en día tiene 95 años. ¿95? Porque es del año 1921 y es del 1 de octubre. Es un librano con el ascendente en acuario. Esa persona tiene estelium y aparte de tener estelium, tiene un urano muy bien afectado, tiene un neptuno muy bien afectado y tiene acumulación de planetas en la casa 8. Entonces, sí o sí, iba a trabajar en la casa 8. Que la casa 8 era la de Dios. Es todo lo que tenga que ver con las cosas ocultas. Ahí está. La de Dios es la casa 9. No, la de Dios es la 9. La religión. La religión es la 9. Y, digamos, todo lo que tenga que ver con estudios elevados, ¿no? La 9. La 8 era... Por lo general, los signos que tienen más tendencia o que les puede ir mejor en este tipo de profesión es Scorpio, por la profundidad que hace todo y por lo intuitivo que es y la capacidad que tiene de transformar las cosas o de captar. Sagitario, justamente porque es un signo elevado, porque está en la casa 9. O sea, es la casa 9. Sagitario es la casa 9. Y Acuario, porque Acuario tiene la conexión con la Tierra y el universo permanentemente. Es el único signo que realmente está conectado con el universo permanente. Acuario. Creo que... Mirá, no parece. Esas son personas que tendrían que estar sumamente elevadas. Por eso cuando estás así medio perdido es porque está conectado. Y está conectado. Está perdido. Está perdido en el universo. ¿Viste? ¿Viste cuál era la explicación? Estás muy conectado. Estás muy conectado a la Tierra. Tenés que tenerlo, tenés que atarlo con una cuerdita y traértelo. Muy bien, lo haremos. Después, si hay un trígono de agua, la triplicidad de agua, que la triplicidad de agua es cáncer, escorpio y piscis, ahí tenemos personas viventes. Son tan intuitivas que ellos hasta sueñan las cosas realmente que van a pasar. O pueden soñar con cosas realmente de repente hasta con personas que no conocen. Intuyen cosas que realmente van a suceder. O de repente están acá en una reunión y ven cosas. Ven el aura de las personas, por ejemplo. Las que tienen triplicidad de agua llegan hasta ver el aura de las personas. Acá la triplicidad de fuego, que la triplicidad de fuego más bien es la parte creativa. La triplicidad es que esos tres de agua forman un triángulo. Que forman un triángulo. Los tres símbolos de agua. Los tres de agua son cáncer, escorpio y piscis. Los tres de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Esos son triplicidad. Y los tres de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, también cuando se forma la triplicidad, hacen las personas brujas. Brujas en el sentido de que tienen un poder, sobre todo si hay, siempre y cuando haya Estelium. Tiene que haber acumulación de planetas sí o sí. Entonces ahí la persona como que ve más allá o percibe permanentemente mucho más que otras personas. Qué brutal. ¿Vos qué sos? Yo soy Sagitario con el Ascendente en Tauro y tengo la Casa Ocho. Estelium tiene todo. Exacto. Tengo muchos planetas en la Casa Ocho. En la Casa Ocho, por mi carta natal y en la Casa Ocho del Orozco Poquieto. De los dos lados tengo yo. O sea, lo que te da, digamos, el poder ver, el poder percibir. O el poder hacer todas estas cosas. Hay una vidente ciega que se llama Beba Vanga, que murió en el año 1996, que inclusive tú encontrás por internet predicciones hasta el año 2100. Lo que está sucediendo ahora en el 2017 con todos los atentados y todo eso, ya lo había dicho ella, una búlgura. Era búlgara la señora. ¿Y eso dónde lo encontraste? Por internet todo. Nació el 31 de enero de 1911. Es una acuariana que tiene estelium, que tiene el sol y la luna en acuario. Y ella ya hizo predicciones hasta el 2100. Y se pueden ver en internet. Entra, ponés, ponés Beba Vanga. Beba Vanga. Beba Vanga. Beba con B larga y Vanga con B corta. Muy bien. Y ponés, es búlgara y tiene predicciones hechas ya hasta el 2100. Bueno, Nostradamus también. Nostradamus era sagitariano. También tenía estelium. Fíjate que los planetas de Nostradamus los tenía todos. En cáncer y capricornio. ¿Todos? Todos. Tenía todo en cáncer y capricornio. Impresionante. ¿Qué impresionante? Porque yo tenía esa evidencia tan impresionante que tenía él. ¿Qué impresionante, Teresa? O sea, si será interesante ver... Todo lo que se puede ver en la carta astral no tiene paz. No. No tenés paz porque ya hace un año que venís trayéndome cosas distintas. Cosas distintas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y podés ver y ver y ver y ver todo el tiempo. Y es increíble, y las predicciones de Nostradamus también. Nostradamus tiene muchas predicciones que inclusive dijo que el mundo se va a terminar en el 3797. Ah, no voy a estar. Pero nosotros no vamos a estar. Yo no voy a estar, ni pienso. Ninguno de nosotros, ni siquiera nuestras herencias. Ni pienso estar a esa altura de la vida, ya basta, por favor. Bueno, Teresa, todo esto se puede ver en la carta astral, pero si alguien se quiere hacer la carta astral, ¿qué hace? Y tiene que llamarme al 2708-1702 o al 0900-2900 de lunes a viernes de 13 a 21 horas. Correcto. Y si quiere tener en el celular el horóscopo todos los días, ¿qué hace? Tiene que poner el signo y 6655 y enviarse. Y ahí le llega el horóscopo todos los días. ¡Muy bien! Muchísimas gracias, Teresa. Pero hasta el miércoles que viene. No deja de sorprenderme. La yoga es algo muy importante para despertar el tercer ojo. Todo lo que tenga que ver con la meditación ayuda mucho a despertar el tercer ojo. Y las personas que realmente trabajamos en esto, hay que hacer yoga. Porque te ayuda a mantener un equilibrio, a no enredarte con las energías. Porque quieras o no, vos, las energías de la otra persona también de alguna manera te influyen al otro. Te afectan. O te inciden o no te afectan. Entonces la yoga te ayuda a limpiar todo eso. Y sobre todo te ayuda a despertar el tercer ojo, que es muy importante para las que hacemos en estas cosas. Y la meditación también es muy importante. La meditación es fabulosa. Por eso en el yoga vos haces meditación. Es bruta. O sea... ¡Muchísimas gracias, Teresa! Bueno, que pasen muy bien. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Nosotros qué hacemos? Yo, otra pausa. Nos vamos a otra pausita y ya seguimos, que hay más día a día juntos. Buscando versos en el fondo de mi vaso. Todo lo que no aprendí. Nunca se me ha olvidado. No he perdido la razón y tampoco la he encontrado. Sé que no puedo dormir.